Leonardo Campana, actual compañero de Messi en el Inter de Miami, afirmó que nunca tuvo contacto con la selección ecuatoriana de fútbol. La verdad nadie me contactó, no estuve en contacto con ellos y sí me sorprendí un poco. Fueron las palabras de Campana sobre su no convocatoria en las primeras fechas de las eliminatorias. Campana, quien ha marcado cinco goles en la actual temporada de la MLS, expresó que así es el fútbol. Sé que están haciendo las cosas bien acá y voy a tener mi oportunidad en la selección. El número 9 del Inter de Miami dijo que haciendo las cosas bien será llamado. Me toca seguir trabajando, dejando el nombre de mi institución en alto para poder después dejar el nombre de mi país en alto también. En su último encuentro, el Inter de Miami venció 3 a 1 a Los Ángeles Fútbol Club con goles de Facundo Farías al minuto 14, Jordi Alba al minuto 51 y por supuesto Campana al minuto 83. ¿Qué piensan ustedes? ¿Creen que debió haber sido llamado? ¿Creen que no? Déjenos saber en los comentarios. Gracias por su visita y no olviden suscribirse.